Hola Swack, aquí Perlosos reportándose. Aquí te traigo el diálogo de violador, digo violator. Espero que esté bien así, porque todavía tengo un poco la voz ronga. ¿Ya ves que sí? Ah, por cierto, no me salió bien lo que me dijiste que hablara tomando el aire para adentro. En alguna parte del audio sí pude, pero no para todas. Bueno, aún así espero que te guste. Y sé lo que pude. Balsa, balsa, balsa. ¿Qué tenemos aquí? Pequeños juguetes para jugar con. Estás fuera de tacto, niño. Necesitas saber cuál es tu lugar. Guadia dice, juguemos un pequeño juego de esconderse y buscar. Ahora voy a buscar. Y corre como el infierno. Tienes un elegante tacto, niña. Pienso rasgarlo suave y lenta. Esos son míos, gestao. Los encontré primero. Entrégamelos. Te digo, esos son míos. 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 Ok, bueno. Eso es todo. Ah, y también. Le mando saludos a cualquier drogado que vea mi video. Chao. Wuuu. 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 Wuuu.